La verdad que dentro de lo que es el marco del aniversario, el Intendente nos armó una agenda muy amplia y estamos visitando en algún caso un emprendimiento productivo que es un criadero de cerdo, la cual tiene alrededor de mil cerdos en cría, más de 120 madres, verdaderamente con última tecnología, moderno, con genética de primera calidad, también con todo un sistema de manejo que tiene una actualización constante y lo más importante aún, en periodo de expansión. Podemos ver cómo el mismo criadero está expandiendo con la incorporación de nuevas zonas, tanto de cría como también parideras y otros elementos que hacen aumentar la producción que ellos tienen, de los cuales están comercializando directamente en la región, en la zona San Martín y sus alrededores. Pero lo importante es un proyecto que tienen que es la construcción del frigorífico para cerdo. Una inversión que va entre los 6 y 10 millones de pesos que verdaderamente le va a permitir cerrar en cierta medida todo el ciclo de la cría, la faena y por supuesto desde ahí la comercialización con el tránsito federal a todo el país, sino incrementar fuertemente también el servicio a otros productores de la zona y poder dar respuesta en ese sentido. Y un ejemplo de desarrollo local que verdaderamente yo lo resalto, lo valoro, es un emprendimiento privado, es una familia que tiene emprendimientos comerciales también, que tiene más de 60 empleados a su cargo y que es fundamental apoyarlos, del cual me comprometí a través del gobierno y de la mesa productiva a buscar las herramientas que le permitan ayudar al financiamiento de ese emprendimiento. Y también en lo que hace a la fabricación de alimentos balanceados, que es otro de los insumos que ellos tienen como emprendimiento y que lo van haciendo y que lo van a mejorar, y de esa manera sería otro valor agregado más sumado a lo que están haciendo. Creo rescatar este tipo de emprendimientos porque son verdaderamente lo que mueven la economía local y lo que genera el máximo de valor agregado con la posibilidad de tener empleo y muchas otras acciones que van complementadas a este tipo de trabajo. Verdaderamente unas felicitaciones a la familia ANOVA, al emprendimiento, a la sociedad y por supuesto a San Martín. El criadero es de la firma ANOVA Alimentos, de la cual somos tres socios, mi cuñado, mi suegro y yo. El precursor de esto es mi suegro, seguimos los pasos de él atrás. Y bueno, se llevó una sorpresa porque, digamos, sorpresa para bien y ya le comunicamos que empezamos la construcción del frigorífico de cerdo que va a venir muy bien, no solo para la localidad de San Martín, sino para toda la provincia porque acá en 100 kilómetros a la redonda no hay un lugar donde faenar cerdos, así que vamos a realizar faenas propias y faenas de terceros. La posibilidad para todos los productores que tengan un lugar donde faenar su cerdo y comercializarlo. Un proyecto con muchas ganas, pero bueno, buscarle la vuelta para que todo siga bien y dar mano de obra a toda la gente que necesita en este momento.